La Secretaría de Protección Civil informó que se ha cambiado el nivel de alerta a Bandera Verde por la aproximación de la tormenta tropical NEIT, que está a 32 o 48 horas de impactar en la península. Se estableciera el nivel de alerta ya en este momento de color verde, en fase de acercamiento. ¿Qué quiere decir? Se activa el sistema de alerta temprano para hacer con las tropicales. Entre las medidas preventivas para la población ante la cercanía de la tormenta es estar atentos a los avisos meteorológicos oficiales. No hacer caso a rumores ni propagarlos. Evitar salir de casa durante las lluvias. No exponer a la población vulnerable. Con imágenes de Jorge Méndez e información de Yesenia Ake, Telemar Noticias.